Vecinos de la colonia Miravalle en Guadalajara hicieron un llamado a la autoridad municipal para que concluya los trabajos de repavimentación y es que aseguran que durante los últimos dos días un par de personas ya cayeron en una zanja. Que vengan y recojan y otra vez lo terminen porque pues así no más, así no más no, porque hasta la noche pasan uno de acá, un camión y otro de allá, pero se tienen que esperar bien mucho. Están los trabajos a medias. Sí, sí, o sea hasta ahorita lo dejaron así a medias. Se cayeron dos personas, una mujer allá abajo y un hombre aquí y yo los ayudé a que se levantaran. ¿Y esta zanja que vemos aquí atrás de ti? Sí, se cayó y pues yo fui corriendo a mi casa para poner un palo con un trapo rojo y pues les ayudé para que ya no se cayera. Otra de las peticiones por parte de los colonos es el incremento de elementos de seguridad ya que los asaltos y robos están a la orden del día. Carlos Duévanos, Enfoques.